a ver cómo está la cosa aquí y streaming y a ver si estoy grabando vamos a ver porque quiero empezar a asegurarme que estoy grabando antes de hacer eso o si ya está grabando lo que ok y empezamos a grabar pero ok entonces para empezar vas a abrir el vídeo donde lo tengas en él en él en él en los archivos o como se dice en los donde tú guardas tus vídeos en tu computadora verdad vas a buscar el vídeo de hoy y luego lo vas a jalar de aquí para abajo a esta línea y yo siempre lo pongo en la línea para que se baje también el vídeo y el sonido también vez vez que se bajaron las dos cosas si lo pones en la línea entonces allí puedo ver qué es lo que quiero dejar y lo que voy a quitar entonces puedo ponerlo y déjame ponerle volumen porque lo baje todo y ahí es donde yo empecé y pues ahí no hay nada que recortar voy a entrar a donde yo sé que metí un por accidente este puse unos cómo se dice cuando cuando le picas aquí en lo negro en la parte de abajo aquí este deja de lo que seleccionaste por ejemplo allí parece que seleccioné esa sección para borrar la verdad pero si le pico aquí abajo se quita entonces déjame ver estoy viendo a veces hay áreas donde necesito quitarle pero está carajo porque estaba pensando de que debo de hacer un vídeo de los de lo puro que pasó ahí de podemos hacer de lo que de los vídeos de culiacán verdad si yo diría si yo diría o sea ahorita no grabar nada y más este después que este grave ya cuando se enfoque uno en el tema ok no pero ahorita esto el cómo usar el este programa y si quieres preguntar lo que quieras preguntar si no sabes cómo o si sabes cómo pues no más para para los que quieran ver entonces lo que estoy haciendo ahorita estoy buscando a ver si hay áreas donde por accidente se me apagó o algo o entró cosas que no deben estar pero no veo nada pero yo sé yo pensé que si había habido un problema no pero no veo nada no veo nada pues sabes que lo voy a subir y si hay algo ya lo lo quito después le puedes editar anyway después a ver aquí está donde el presidente acabó a ver ah mira ahí está viste donde se metió mi ex mi ex ese eso es lo que quiero quitar ok entonces aquí le voy a abrir esta parte y vamos a ver otro esto de allí acá y vamos a estirar esto a donde se vaya eso mira ándale eso es lo que tengo que quitar delete y así es lo que se va a hacer Hola, ¿no? Voy a ir a la entrada de las autoridades policiales. ¿No? ¿No? No. ¿No? 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 Y también estoy haciendo un video de cómo se puede usar un edificio con un T. La falta de orden de cateo se tradujo en la decisión de desviar las fuerzas sin el presupuesto de bienes con el que se convierte en 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 el que se convierte ации. Hey, déjame ver si hay algún, como estas muchachona. Bien, bien aquí estoy evitando el video que voy a poner arriba ser y estoy usando este el programa que se llama vídeo editor dónde está ahí está ahora sí entonces ya quite una porción donde parecía que salieron tú sabes no quiero que salga nada de archivos este personal es verdad y parece pero lo voy a hacer de la otra manera porque parece que de reversa está más difícil vaya es la sección en que quieres quitar permíteme se me hace que ya quité la principal que no quería pero me gustaría que hiciéramos un vídeo de esta de esta cosa que pasó hoy está muy bueno verdad y esta es la primera vez que un presidente hace eso de compartir los lo que hicieron los con tanto detalle es cosa como te diré es se me hace muy pues entonces lo vamos a ver a lo voy a poner voy a poner voy a poner este te voy a enseñar como yo lo subo aunque quizá todos lo subimos igual pero no más para que puedan ver cómo se hace si alguien está queriendo ok Y así vamos a mostrarles qué transpired. Entonces también lo bueno que tiene, por ejemplo, si toco esta parte, si quiero, creo que es esta parte que quiero sacar, si le pongo aquí, va a tocar solo esa parte para asegurarme si esa es la parte que quiero que se salga. Y con esta la puedes estirar para que veas cada ruidito.